Por segundo día, continúan unidades dispuestas para la movilización Caracas-Los Valles del Tui y viceversa. Alrededor de 110 unidades de Metrobús y del Sistema Integral de Transporte Superficial están siendo utilizadas para facilitar el traslado de personas luego del incidente que se produjera este jueves en el sistema ferroviario Ezequiel-Samora. Esta acción forma parte de un plan de contingencia aplicado por el gobierno bolivariano mientras se restablece el servicio y se realizan las investigaciones para determinar las causas de la colisión de los tres trenes. Las unidades estarán ubicadas en la estación del Metro La Rinconada en Caracas hasta la estación Charayave Norte en el estado de Miranda donde embarcarán y desembarcarán de forma gratuita. Es importante mencionar que todas las personas que hagan uso de este servicio contarán con el resguardo que ofrecen funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del Metro de Caracas.